Muy buenos días, colegas del Anime Cuentado, hoy vamos a hablar de Dungio Messi o, como han traducido magníficamente al castellano, Tragones y Mazmorras. Un anime del cual se ha estado hablando mucho este 2024 y de hecho muchos han catalogado como el mejor anime del año. Y me hace bastante gracia porque antes de grabar este vídeo he visto justamente el videíto de Kalatoras que ha hecho acerca de Dungio Messi, que es el último que ha subido en su canal. Por mera curiosidad y me he dado cuenta que comparado con mis notas, este vídeo va a ser completamente la antítesis, o sea, el yin del yang de prácticamente todo lo que ha dicho Kalatoras, pero bueno, dentro opening y vamos allá con mi opinión de Dungio Messi de Tragones y Mazmorras. Como he comentado antes me hace bastante gracia porque hay muchísimas similitudes entre todo lo que quería comentar yo con el videíto de Kalatoras. Para empezar, nuestro origen es el mismo. Empecé Dungio Messi cuando se estrenó a principios de 2024 y yo también dejé de verlo a partir del capítulo 4 si no recuerdo mal. El motivo principal es que era una historia que estaba bien pero no me llamaba excesivamente la atención, una historia de la cual había leído el primer volumen de Milky Way aquí en España hace muchísimos años, pero empecé a ver el anime porque era del estudio Trigger y todo lo que era del estudio Trigger, que es el sucesor de Gainax espiritual, pues era en plan, tengo que verlo, tengo que darle al menos una oportunidad. Y aunque sí que es verdad que esta serie de principio a fin es un portento en cuanto a producción, tiene una muy buena animación, tiene una muy buena banda sonora, tiene un muy buen apartado artístico y unas secuencias, unos cortes que serán los favoritos de los Akuga Bros, pero sin más, estábamos frente a un anime de magia y fantasía, el cual al igual que Kalatoras aborrezco ya muy muy fuerte, pero mezclado en colaboración con Alberto Chicote con Pesadilla en la Cocina o con Gordon Ramsay. Estaban ahí de aventuritas, encontraban a un monstruo, lo derrotaban y venga, para olla. La mayor pregunta era si lo iban a hervir, lo iban a asar, lo iban a hacer al vapor, ¿qué se le iba a ocurrir a ese enano en esta ocasión? Y desde ese momento, para variar, pasadas las semanas, solo veía en redes sociales y solo veía en mi chat de Twitch como todo el mundo decía que Dungy on Messi se había puesto buenísimo. Que la serie había escalado, que merecía muchísimo la pena, me encontraba memes como estos típicos que pones como la portada de Dungy on Messi y pones al principio como la cara feliz de Mr. Increíble, luego todo lo restante su cara completamente maldita. Y no os voy a mentir, me empezaba a picar la curiosidad, quizá me había equivocado, quizá este era un anime digno de un me equivoqué con Dungy on Messi en el canal. Así que juntando esto con una promesa con Jokan Music, un usuario muy querido del canal de Twitch que se comprometió a hacer este bailecito del baile de los Power Rangers si yo retomaba Dungy on Messi y lo veía hasta el final, pues dije venga, vamos allá. Además coincidió que el lunes me puse enfermo, no tenía nada que hacer, estaba en la cama aburrido y me tragué como 15 capítulos del tirón. Y lo siento mucho para los amantes de la serie, pero como veis este vídeo no está titulado me equivoqué con Dungy on Messi. Sí que es verdad que quiero dejar claro desde un primer momento que con todo lo que voy a decir a continuación no considero que sea una mala serie. Ha sido una serie que se me ha hecho muy amena de ver, que ha tenido escenas absolutamente espectaculares, con una animación espectacular, con un cast de personajes que poco a poco pues se hace querer y sí con algún gilito que otro pero que no ha causado ese impacto en mí que quizá ha causado en vosotros o que ha causado en general en la comunidad. Y en definitivas cuentas la idea principal que quiero que englobe este vídeo es que ha sido un buen anime pero ni muchísimo menos está cerca de ser el mejor anime del año. Sin nombrar segundas o terceras temporadas, como pueda llegar a ser la segunda temporada de Boku no Kokoro o la tercera temporada de Konosuba. Creo que animes originales de este 2024 como la primera temporada de Yubisaki Turrenren que parece además que simplemente ha sido para promocionar el manga me parece muchísimo mejor de lo que me ha parecido Dungy on Messi o incluso Kiss Van Cry la he disfrutado muchísimo más. Llamadme terrorista si queréis, pero es lo que opino. Y ya ni siquiera voy a hacer como ha hecho Galaturas la comparativa con Frieren porque si comparo estos dos, para mí la papeada es absolutamente histórica así que voy a dejarlo un poquito de lado. Y si comento todo esto desde ya, que sería prácticamente la conclusión del vídeo es porque lo que voy a comentar ahora tiene spoilers de la serie y si alguien no la ha visto pues quiero aprovechar para recordarle que no continúa este vídeo si tiene algún interés de verla. O si está en proceso D, vaya. Ahora sí, con vía libre de spoilers para los que hayáis visto la serie en su totalidad. Retomando lo que he comentado anteriormente de que esos giritos de guión que tiene la serie no han tenido ese impacto en mí como creo que lo han tenido en la comunidad ha sido uno de los principales problemas que tengo con esta serie y es que la misma no tiene consecuencias. Quiero decir, evidentemente no espero de dragones y mazmorras de esta aventurilla de cuatro personajes de un humano, de un mediano, de un enano y de una elfa que están haciendo coñas y que están cocinándose un poquito los enemigos que van a encontrarse por el camino, los monstruos que de repente se vuelva increíblemente seinen y que se convierta en una historia increíblemente oscura ¿Por qué? Porque desde un primer momento, desde los primeros episodios en los cuales se come la lámala del protagonista y debes estar un poquito del chila ahí cocinando y pasándoselo de puta madre te deja bastante claro que la serie no va de eso pero es que si ese es el caso entre comillas me molesta que utilicen esos elementos que utilicen un poco esa sorpresa que utilicen esos aspectos un poquito más oscuros para asustar al espectador para causar impacto en el espectador cuando realmente la serie ni va de eso ni pretende desarrollarlo más ni pretende que vaya más allá Poniendo ejemplos claros a la hermana del protagonista a Falyn se la come un dragón y se pasan los primeros episodios de aquí para allá jiji jaja que sí, que tienen que volver a la superficie tienen que retomar un poquito las fuerzas y las provisiones y luego volver pero durante los primeros episodios la preocupación que tienen por lo que ha pasado con la hermana de Falyn es bastante poca siendo que se la ha comido un putísimo dragón y que en este mundo resucitar es posible pero que si llegan tarde y si el dragón la digiere no podrán resucitarlo y vamos más adelante vamos al capítulo 11 vamos a ese capítulo en el cual Dungeon Messi pasó de ser una serie de aventuritas a que todo el mundo dijera oh Dios mío ¿qué ha pasado aquí? menuda seriote yo he venido aquí a pasármelo bien y no a que me destrozaran por completo bueno a ver es un capítulo 11 que tiene un muy buen nivelón la batalla con el dragón pues la verdad que es absolutamente espectacular por parte de Trigger en cuanto a lo técnico y por eso habrá en la mesa dos elementos importantísimos el primero que el Ayos que el protagonista sacrifica su pierna para tener la oportunidad de darle esa estocada final al dragón y poder terminar con el mismo con una frase que a mí me parece maravillosa y es que su sufrimiento el sufrimiento de cortarse una pierna no es nada comparado al sufrimiento que está teniendo su hermana habiendo sido comida por ese dragón y el segundo elemento el que rompe internet el que hace que todo el mundo le explote la cabeza con Dungeon Messi es que la hermana vaya para sorpresa de nadie después de que se hayan pasado de aventuritas de aquí para allá cuando llegan ya ha sido digerida por el dragón lo que queda en su estómago es básicamente su esqueleto repartido por el mismo y parece que hemos llegado tarde que ha muerto y que no hay manera de resucitar tanto este elemento como que el Ayos pierda una de sus piernas se solucionan en los primeros 5 minutos del episodio 12 tal cual llega Marsil que es la elfa del grupo coge la pierna de Ayos y hace pum venga solucionadito aquí no ha pasado nada y frente al esqueleto de Falling donde todo nuestro mundo parece que se derrumba entre nuestros ojos unen un poquito los huesos magia negra se resucita y aquí no ha pasado nada a ver aquí no ha pasado nada entre comillas aquí sí que hay consecuencias porque la hermana de Falling simplemente no vuelve a la normalidad vemos que se convierte en esa especie de medio pollo viene el hechicero loco la separan de ellas y es un poco lo que carrilea la historia a partir de ese punto y lo que carrileará la segunda temporada es un poco el hilo argumental que arrastra un poquito toda esta serie o al menos el objetivo al final del túnel pero yo creo que lo más importante yo creo que lo que incide esta serie es un poco en el camino que recorren esas aventuritas que hay un poquito por en medio porque a partir de ahí la segunda mitad de la primera temporada el tema de Falling vuelve a ser medianamente anecdótico vuelve a tener una aparición en el capítulo 17 en el que de nuevo se pone un poco seinen empiezan a cuchillar aquí a gente delante para atrás vuelve a morir este guakel pero de nuevo ah no sirve para nada porque lo resucitamos a los dos minutos y ya estaría entonces como os comento soy plenamente consciente de que la serie no va de esto y que no pretende ser una serie oscura pero ¿por qué entonces tanto uso de esos elementos? ¿por qué entonces la serie como que se pone muy intensa se pone como muy oscura en algunos capítulos para sorprender al espectador cuando lo siento mucho yo soy incapaz de empatizar porque aunque vea un brazo volando aunque vea una cabeza separarse de un cuerpo lo único que voy a pensar es que se la van a colocar cual playmobil en la escena siguiente de esa manera ese es uno de mis principales problemas con Dungi on Messi y lo que ofrece la serie en sí misma lo que pretende desde un primer momento tampoco conecta conmigo o sea quiero decir está divertida el wall building de la mazmorra he de decir que me encanta me encanta además lo variada que es me encanta que vaya variando sobre sí misma me encanta que sea una sola mazmorra como también menciona Calatoras en la cual hagan vida en la cual tengan diferentes niveles en la cual haya una un abanico de monstruos muy variados y absolutamente espectaculares que dan lugares a muchos tipos de batalla pero ya está me parece una serie guay para pasar el rato y que no debería tener ningún tipo de pretensión como tiene y sí que es verdad que he comentado antes que no sacaría esto a la palestra pero lo comparamos con otra serie de características similares como pueda ser Frieren de grupo de aventureros teniendo un camino que lo importante es el camino y los momentos que comparten antes que el objetivo como es también en Dungion Messi y para mí honestamente no hay color uniros al carro de odiar a Frieren por haberle quitado el puesto a Fullmetal Alchemist de MyAnimalist todo lo que queráis pero Frieren es una obra con la cual conecto muchísimo con sus personajes cosa que no puedo decir de Dungion Messi porque no me cae ni bien ni mal son divertidos Sensing pues me cae honestamente bien además el pasado que tiene pues la verdad es que está bastante bien pero sin más o sea quiero decir son como unos amigos que veo de tanto en tanto y que ahí andan con sus aventurillas que me dan más o menos igual y luego tienes Frieren que es una obra que a través de sus personajes habla un poquito del paso del tiempo de las conexiones que haces con los mismos de la intensidad de esas conexiones de los hechos o los momentos que compartías con esas personas el cómo te han definido como persona y no sé hay como tantísimas capas en Frieren tantísimas cosas que me encantan que de verdad ya ni siquiera hablo de anime ya ni siquiera hablo de batallas ya ni siquiera comparo las producciones de uno o de otro porque no estamos hablando de eso pero en lo que viene a ser el core de estas dos historias para mí no hay comparación no hay color y no quiero hurgar más en la herida pero ni siquiera Dunguio Messi tiene los huevos en el flashback de Sensi en el flashback del enano para después de haber planteado la incógnita y la duda de si realmente ha comido carne humana de alguno de sus compañeros vaya hacia algún lado porque en el mismo capítulo que comentan este flashback cazan a un hipogrifo de estos y toman la sopa y es como vaya pues no era este sabor lo siento mucho pero no me plantes un pasado increíblemente trágico plantándome esa semilla plantándome esa duda tan increíblemente terrible que lleva atormentando a este personaje durante tanto tiempo para que luego llegue y sea como ah no realmente no había pasado nada continuamos con lo nuestro así que en definitivas cuentas y sin enrollarme más que creo que os he dado mucho la chapa Dunguio Messi está bien ha sido un muy buen entretenimiento tiene cosas muy buenas y para nada estoy diciendo que sea un mal anime pero sin ningún lugar a dudas para mí no es el anime del año opinión terrorista alguien quiere meterme un puñetazo en la cara ponedlo en los comentarios estaré escuchando vuestros mensajes de hoy no hay nada que me guste más y nada ya estaría muchísimas gracias a todos como siempre por estar ahí al otro lado de la pantalla y para más opiniones terroristas suscríbete al canal y espero que la pases chévere chao chao